Bendiciones, buenos días para todos, te saluda tu amigo el evangelista Pedro Valiente, espero que te encuentres bien esta preciosa mañana, yo paso por aquí porque sé que esta mañana del día martes será una mañana de bendición y edificación para tu vida, gracias por conectarte a los devocionales, los que siempre están activos con los devocionales, los que siempre dejan su comentario y ayudan a compartir también de verdad muchas bendiciones, hoy voy a estar hablando bajo el tema no dudes de tu potencial y esto va enfocado en todas las áreas de nuestra vida, no dudes de tu potencial, hablo en lo espiritual, en lo económico, en lo empresarial, en los negocios, en lo familiar, en lo sentimental, en lo emocional, si hay algo que el enemigo quiere hacer es hacernos dudar de nuestro potencial, es hacernos creer que no somos capaces de hacer cosas, es hacernos creer que nosotros, o sea pone límites, limitantes, o sea nosotros a veces no somos capaces de imaginar lo que en las manos de Dios somos capaces de hacer, ¿cierto? o sea en las manos de Dios nosotros podemos hacer cosas grandes, cosas que usted no se imagina, pero el enemigo nos limita, el enemigo siempre como que, como que nos mantiene allí como que al límite, de que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pero yo he venido a decirle a alguien, no dudes de lo que Dios colocó en ti, del potencial que Dios ha colocado en ti, vamos a leer la palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo 43, vamos a leer desde 43 en adelante, Juan 1, en el capítulo 1, dice, el siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme, y Felipe era de Bersaida, la ciudad de Andrés y Pedro, Felipe ayudó a Natanael, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret, Natanael, le dijo, de Nazaret, puede salir algo bueno, mira, mira lo que Natanael dice, de Nazaret, puede salir algo bueno, y le dijo Felipe, ven y ve, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, le digo Natanael, de dónde me conoces, respondió Jesús, le digo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, respondió Natanael, y le digo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, wow, tremendo esto, mira lo que está sucediendo aquí, Natanael, Felipe le dice, ven, que te voy a mostrar, acabamos de encontrar a Jesús, y las palabras de Natanael, fueron, puede salir algo bueno de Nazaret, cierto, es decir, de Nazaret puede salir algo bueno, quiere decir que Nazaret, era un lugar, donde nadie, esperaba, que podría salir algo bueno, es decir, esta ciudad, o este territorio, estaba, por decirlo así, como con una mala fama, cierto, como que, de ahí no va a salir nada bueno, todo lo que sale ahí, es destructivo, y quiero enfocarlo de que muchas veces, hay voces, que te van a titar, de que tú no sirves para nada, quizás, por lo que ha sucedido en tu familia, es decir, si en tu familia, todos fueron pobres, tú estás destinado a la pobreza, es como, yo decir un barrio acá, en mi ciudad, que, donde hay extrema pobreza, es como decir, que va a salir un multimillonario de ahí, nadie lo espera, y nadie lo cree, el asunto, es que dentro de cada persona, hay un potencial escondido, aunque su entorno, wow, y es lo que quiero que me entiendas, porque quizás, tu entorno, tú no estás en condiciones, no tienes las oportunidades, o sea, a tu alrededor, no hay nada, que pueda, darte esperanza, de que tú vas a ser alguien grande en la vida, porque, porque todo tu entorno, es un entorno lleno de caos, y eso pasaba en Nazaret, por eso es que Nathanael dice, de Nazaret, oye, ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret, si en Nazaret, no sale nada bueno? Desde que yo estoy vivo, yo veo que en Nazaret, siempre hay malas noticias, pero quiero que entiendas, que aunque hayas crecido, en una familia pobre, en una familia donde no hubo oportunidades, en una familia donde quizás, creciste, donde, donde no, donde no creyeran mucho en el Evangelio, y tú creciste, fue viendo otro tipo de cosas, déjame decirte, que dentro de ti hay un potencial, aunque Jesús, venía de Nazaret, dentro de Jesús, había un potencial, y eso no se lo quitaba a nadie, no se lo quitaba a lo que la gente dijera, no se lo quitaba a la opinión de nadie, quiero decirte, de que no importa, cómo estén tus circunstancias, hoy en día, tú tienes un potencial, quiero que usted lo escribe y diga, tú tienes un potencial, vamos, predíquele al compañero, y dígale, escríbalo en los comentarios, tú tienes un potencial, dentro de ti, dentro de ti, hay cosas valiosas, que quizás aún tú no has descubierto, porque has pensado, o has creído, que tu entorno, es lo que dice que tú eres, o sea, imagínate, si Jesús se deja llevar, porque de Nazaret, nunca salía nada bueno, ¿no? Porque la, porque Jesús, estaba conectado al cielo, al igual, cuando tú te conectas, al cielo, no importa en el barrio, que hayas crecido, no importa en la familia, que hayas crecido, y nosotros lo hemos podido ver, en gente que viene de abajo, empresario, gente que, cuando tú le escuchas, la historia de vida, vendían en la calle, vendían en una choza, en una chaza, como le llame, vendían pan, vendían tinto, y luego, una idea de negocio, y fueron creciendo, los almacenes más grandes, empezaron vendiendo en la calle, todo, y vemos historias de superación, porque dentro de ti, hay un potencial, solamente, que, si tú no lo crees, que dentro de ti, hay un potencial, y tú te dejas llevar, por voces extrañas, las voces extrañas, o las voces inciertas, disculpe, vienen para hacerte dudar, de ese potencial, es decir, tú tienes unidad de negocio, ponla por obra, empiézala, así sea pequeño, si es de zapatos, disculpe, me dio alergia, pero, si es algo, que Dios colocó, en ti, en tu corazón, tú tienes que empezar, avanzar en ello, tienes que empezar, a comenzar, a desarrollar, ese potencial, que está en ti, hay gente, que me está viendo, que Dios, le ha colocado, ideas de negocio, pero has tenido miedo, porque tienes miedo, a fracasar, empiézala, aunque sea una idea pequeña, si, si, no sé, si es de perros calientes, si es de hamburguesa, empieza, con algo pequeño, empieza, avanza, y vas a ver la gloria de Dios, nadie, nadie puede decirte, o burlarse, o mofarse, del potencial, que está entre ti, quien quita, que tú seas el próximo McDonald's, el próximo Burger King, quien quita, que esa idea, que tú tienes, en la mente, sea la próxima idea, que va a revolucionar, el mercado, pero dentro de ti, hay un potencial, solamente, que no te has dado cuenta, porque te has dejado llevar, por tu entorno, Pedro, es que no hay plata, Pedro, es que yo, yo quisiera tener, muchos millones, para invertir, no necesitan muchos millones, necesitan las ganas, y la disposición, yo he visto gente, que ha salido adelante, solamente con, con un capital, de 100 mil pesos, colombianos, que son como 25 dólares, con 100 mil pesos, compran unas cositas, las comienzan a vender, y así comienzan, a crecer, en la vida, y te pongo ejemplos, de negocio, porque, son ejemplos prácticos, fáciles de entender, pero, al igual pasa, en la vida espiritual, cuando nosotros, venimos a Dios, no creemos, yo no creía, que dentro de mí, había un potencial, para evangelizar, para llegar a la gente, a través de una predica, yo no sabía, que eso estaba dentro de mí, eso yo lo comencé, a descubrir, a medida que yo, comencé a avanzar, a medida que yo, comenzaba a acoger, a dos compañeros, a compartirles de Jesús, yo comencé, a descubrir, que dentro de mí, había un potencial enorme, pero el potencial, lo comienzas a descubrir, lo comienzas a explotar, cuando comienzas, a soltar, toda voz incierta, y comienzas, a desarrollar, eso que está dentro de ti, dentro de ti, hay un evangelista, dentro de ti, hay una adoradora, dentro de ti, hay un pastor, un hombre de Dios, un predicador, a las naciones, solamente, tienes que creer, en lo que Dios, ha depositado en ti, y no dejarte llevar, por tus circunstancias, es más, quien dirá, Pedro, pero como tú me vas a decir, que yo soy, un evangelista, si ahora mismo, yo estoy pecando, aún en el pecado, aún en la oscuridad, donde tú estés, el potencial está allí, solamente, que tú tomes determinación, de cambiar, de soltar cosas, y vas a ver, cómo Dios explota, ese potencial, solo quiero decirte, que, hasta con Jesús pasó, que dijeron, de Nazaret, puede salir algo bueno, y mira todo lo que, Jesús hizo en la tierra, hay un potencial, dentro de ti, aunque tus circunstancias, digan lo contrario, hay un potencial, Padre, yo te pido, y te doy la gracia, por este devocional, te pido que tú, reveles, a cada persona, que se conecta, en estos devocionales, y le muestres, el potencial, de cada quien, le muestres, y le reveles, lo que tú tienes, para ello, declaro tu presencia, declaro tu poder, declaro que tu gloria, está obrando, en la vida, de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén, y amén, que Dios te bendiga, espero que este devocional, te haya edificado, y te haya bendecido, feliz mañana, un abrazo, bendiciones.